¿Le escucharás hermano? Tiempo del sur, norteando el este al oeste, puntos cardinales de luz, un millón ciento cincuenta razones multiplicadas por cubos de amor. Cubos de amor en el cielo infinito, elevado al misterio contenido, en un verso dividí la suba. ¡Gracias! Más cerca de los contenedores, ojos de mar, que lloran, muertes, pestanean y el río más allá no puede contra la corriente que los quiere. Expropiar, expropiar, expropiar. Viento del sur, norteando el este al oeste, puntos cardinales de luz, un millón ciento cincuenta razones multiplicadas. Educadas por cubos de amor, cubos de amor en el cielo infinito, elevado al misterio contenido, en un verso dividí la suba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!